Yellowstone, la mejor serie para vaqueros. Yellowstone es una serie de televisión que se centra en la familia Dutton y su rancho, el Rancho Yellowstone, que en la serie se ubica en Montana, Estados Unidos. La serie, creada por Taylor Shady Dunn y John Linson, combina elementos de drama familiar, western contemporáneo y política rural. Aquí te presento una descripción general de la trama y de los temas principales de la serie. La serie gira en torno a John Dutton, interpretado por Kevin Costner, el patriarca de la familia Dutton y el propietario del Rancho Yellowstone, uno de los ranchos de ganado más grandes de Estados Unidos. La trama se desarrolla en el hermoso pero áspero paisaje de Montana y aborda la lucha de los Dutton por mantener su legado y tierras en un mundo en constante cambio y enfrentar numerosas amenazas tanto externas como internas. Las amenazas incluyen disputas con desarrolladores inmobiliarios que buscan adquirir tierras valiosas, conflictos con tribus nativas americanas y enfrentamientos con personajes que atentan con la tranquilidad de los Dutton. Incluye desafíos relacionados con política y el poder.